Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Chen Wu lleva a todos lados el regalo que le dio una chica. El protagonista de True Beauty es conocido por su talento, buen look y una agradable personalidad que lo hace brillar. Solo que esta vez mostró un lado dulce que seguramente aceleró el corazón de sus fans ante las declaraciones del idol. Este actor filmó un video mostrando cuáles son sus artículos que lleva a todos lados y para lograrlo reveló los detalles que hay en su bolsa. Él suele usar un maletín de Burberry que además de facilitar el transporte de algunos artículos que necesita, protege el valioso regalo que una chica le dio. Chen Wu le mostró a Bo Korea uno de los elementos que no puede olvidar mientras sale y que ha elegido guardar en su maletín, pero también reveló cuál es la historia detrás del obsequio que tanto aprecia. Se trata de unos iPod Pro con un case personalizado con un ligero tono morado. Para Envo, este sería uno de los tres artículos favoritos en su bolsa a los que no podría renunciar y también uno de los que más utiliza porque ama escuchar música. Para comprobar lo mucho que valora este obsequio, lo lleva guardando en un AirPod case de Blueberry, AirPod o iPod. El estuche tiene un diseño elegante de colores blanco y café acompañados de broche y piezas de metal doradas. La razón por la que los AirPod de este chico son morados es debido a que fue un regalo de un fan y por lo tanto es del color que representa a Astro y a Roja. Y BTS se une a la Fórmula E como honorables embajadores. Debido a la situación mundial, los cantantes y raperos de BTS cancelaron su gira mundial. No solo ellos tomaron medidas para evitar contagios, pues a nivel mundial se pospusieron eventos y competiciones. Una de las justas deportivas que no se celebró fue la FIA Fórmula E World, que se llevaría a cabo el pasado abril en Corea del Sur. Después de la larga espera, se anunció una nueva fecha para el evento. Los fanáticos de las carreras de vehículos eléctricos y de BTS brincaron de la emoción. El gobierno metropolitano de Seúl anunció que el campeonato de Fórmula E Prix se festejaría en dos días, el 13 y 14 de agosto del 2022 en el estadio de béisbol de Jamseed. Además de la adrenalina de las carreras, los idols de BTS serán los invitados de lujo. En el campeonato del 2022 de la Fórmula E, los chicos de BTS serán honorables embajadores. Los organizadores aseguraron que combinarán lo mejor de la cultura, deportes y el K-pop. Uno de los representantes del comité de la Fórmula E reveló más detalles de los shows musicales que se programaron para los asistentes. Además de la competición, ofrecerán un festival cultural más allá e incluirán presentaciones musicales del K-pop, por lo que se descartó la idea de un show especial de BTS en Eprix 2022. La estrategia del gobierno de la ciudad de Seúl para el campeonato de la Fórmula E es que atraerá a turistas locales e internacionales, amantes de las carreras y a fanáticos del K-pop, con la participación de BTS y otros grupos musicales. Otra celebración que se anudirá al evento deportivo del año será el Seúl Festa 2022, una fiesta que promoverá los destinos turísticos del país y sus atractivos como BTS. Como parte de las promociones del Seúl Eprix 2022, los integrantes de BTS publicaron un mensaje en el que expresaron que esperan con mucha emoción ver a ARMY apoyando la competencia y los festivales culturales. ¿Y ARMY formó una familia con hijos y esposa? Todo lo que sabemos de los rumores. BTS es una de las agrupaciones del K-pop con más popularidad en el mundo, así que al igual que otras grandes celebridades en todo el mundo, crecieron mitos y rumores acerca de su vida privada. Hay muchas dudas sobre ARMY, entre los fanáticos ha crecido la duda, sobre el lado oculto del rapero, pues piensan que existe la posibilidad de que sea padre, esté casado e incluso comprometido con una chica especial. ¿Pero de dónde salieron estos rumores? Mientras que para uno es claro que Namjoon tiene una nueva familia con sus hijos y esposa, a otros les parecen solo rumores, y que no sería muy lógico que él escondiera un secreto como este teniendo un estatus de idol. En la industria del K-pop existen artistas que ya se convirtieron en padres y llegaron al altar. Namjoon de los chicos de BTS se unió a ellos. La teoría indica que el rapero de BTS formó una nueva familia con esposa e hijas. Estas son las supuestas pistas que recolectó ARMY. El artista de Hype es un apasionado de la moda y sus accesorios favoritos son los anillos. Uno de ellos llamó poderosamente la atención de los internautas porque lo llevaba en su dedo anular de la mano izquierda. Muchos interpretaron esto como que el idol estaba casado o comprometido porque el dedo y la mano en donde lo porta suele ir el anillo de compromiso. Entonces se casó o se comprometió con su novia. ARMY buscó videos en donde ARMY me apareció con este accesorio y lo descubrieron. Pues en una entrevista se quitó el anillo y lo cambió de dedo, lo que desató un debate entre los que llegaron a la conclusión de que lo quitó de la vista de todos para no evidenciar su compromiso. Y algunos explicaron que solo es un artículo valioso para él y no lo quería perder. ¿Qué piensas? En diversas charlas con medios de comunicación internacionales, Kim Nam-joon confesó que en sus planes futuros estaba formar una familia y con hijos y una esposa. Declaró que le gustaría convertirse en guía de tres hermosos bebés. Además de sus declaraciones, ARMY puso a dudar a ARMY sobre la teoría de que aseguró que ya era padre. Durante un live, Nam-joon le mostró a ARMY que compró zapatos de bebé porque le parecieron adorables. Contó que solo los adquirió pensando en ellos como objetos de decoración, ya que el par tuvo un precio de 580 dólares. Más tarde, RM posteó una foto de su repisa y esos mismos zapatos adornaron el lugar, por lo que muchos no tomaron esto como una pista. Como parte del festa, los cantantes y raperos de BTS contestaron qué les gustaría hacer en el futuro y V sin ningún titubeo respondió que ver a los hijos de sus compañeros J-Hope, Suga y RM. Eso creó más rumores y tuvo una reacción que desató las dudas entre ARMY. En septiembre del 2020, a través de la cuenta grupal en Twitter de BTS, RM subió un set de cuatro fotografías con las que festejó su cumpleaños. Una de ellas atrajo las miradas de los fans porque el intérprete de Butter apareció con una niña. A ella no se le vio el rostro. Esto les pareció una cosa muy misteriosa a ARMY, quienes lo sumaron a la lista de pistas de la teoría sobre los hijos y la boda de RM. Aunque los rumores tomaron fuerza, ni el idol ni Hype lanzaron una postura ante el tema. Oficialmente Namjoon es soltero y solo se concentrará en sus actividades como líder de los integrantes de BTS. Y bueno, muchas de las veces cuando a un idol se le pregunta ¿cuál es tu chica ideal? Generalmente dicen, por ejemplo, es Taehyung y muchas de las veces es porque ya están saliendo. Es como una indirecta bastante directa, como diciendo ¿es mi chica ideal? Porque pues obviamente su novia no van a decir que es otra. ¿Y será que RM también lo dijo como diciendo, quisiera formar una familia y tener hijos? Como diciendo que la supuesta novia, si es que es cierto, o la supuesta esposa, para que no se fuera a sentir así como de que él no quiere tener hijos. Porque imagínense, donde tenga hijos y diga, no, yo no quiero tener hijos, sería como algo feo para su esposa actual o algo así. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que fue algún tipo de indirecta? Como las que suelen hacer los idols. Ellos no son tan directos con sus relaciones, pero hay ciertos guiños y ciertas cosas que te indican que están en una relación. Pero bueno, estos siguen siendo teorías. Y BTS despierta tus ganas de ir al gimnasio con ellos por este motivo. Condicionando pistas, el edificio de Hype es una construcción muy grande y llena de áreas para sus empleados. Hay cafetería, estudios de baile y grabación, bibliotecas e incluso un gimnasio que sirve para todos los trabajadores y artistas que pertenecen a esta gran empresa. Seguramente en este gimnasio es donde RM ha estado ejercitándose para tener esos brazos que pudimos ver en el Monster Shobusu 2021 y donde los demás miembros de BTS también han de hacer sus rutinas para mantenerse en forma y verse bien para todo fan que es parte de ARMY. Por el festejo del octavo aniversario de los chicos de BTS, la agrupación organizó el FESTA 2021 y durante el mes de junio se han hecho muchas dinámicas y publicado bastantes videos donde podemos descubrir nuevos datos que formarán parte de la historia de BTS. En esta ocasión hablaron sobre el gimnasio, ya que Jimin quiere mantenerse en forma y le gusta ir a ejercitarse junto con sus compañeros del grupo. Mientras que J-Hope aún no se une a las rutinas de ejercicio porque no se siente listo, pero sí tiene envidia de los cuerpos esculturales de sus compañeros de BTS. Suga dice que en el gimnasio de Hype puedes encontrar a hombres tan fuertes como los soldados de las películas, además de motivar a Hobi y ahora todo ARMY. A ir a gimnasios porque encontrarás a los chicos de BTS ejercitándose arduamente. Cuando abres la puerta nos verás sin camisa, diciendo, somos increíbles, sí. Así que ahora las ARMY querrán entrar a los gimnasios de Hype a como del lugar solo para ver los esculturales cuerpos de los idols de BTS mientras hacen ejercicio. Así que ahora no podemos dejar de ir a dar un plan para entrar al edificio de Hype y llegar a los gimnasios sin que nos atrapen. Pero mientras encontremos la estrategia perfecta, sigamos soñando. Que no me den ideas porque ya saben cómo soy. Espero que los chicos de BTS no me inviten al edificio de Hype porque ya saben cómo me pongo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! 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 ¡Añoo!